En ese lío sí que no me metería. Jaime, usted que ha sido siempre ferviente o fue ferviente adivinador o es ferviente adivinador de Don Jorge Alessandri y tomaba antejuntos, ¿alguna vez Don Jorge hablaba de fútbol? ¿Hablaron ustedes de fútbol? ¿Le gustaba el fútbol a Don Jorge? No, la verdad es que hablamos una sola vez nomás porque le pregunté si le gustaba el fútbol y me dijo... No. No, me dijo, si no se trata, hombre, de que me guste o no. No entiendo nada, absolutamente nada de fútbol. Después de eso... En realidad... Pero sin embargo en el campeonato mundial que hubo en Chile cuando el año 62 él tuvo que inaugurarlo. Hizo un discurso de menos de un minuto, de casi 30 segundos, lo declaró inaugurado y nada más. Y se pensó que ya no volvía más, pero como Chile dio una gran sorpresa, llegó a las semifinales, fue al partido con Brasil, en que Chile quedó eliminado ahí en las semifinales, en un partido que fue muy emocionante. Y tuvo un gesto muy simpático que Tito lo debe recordar, que fue a ver a la selección manejando su automóvil, un día inesperadamente, sin prensa, sin nada, llegó hasta donde estaba concentrada la selección, allá en la calle Hernando Magallanes, por ahí arriba. En Colón. Hernando Magallanes, por ahí arriba. Y fue el día siguiente que perdimos con Brasil. Ese fue el mérito mayor. El primer partido que Chile ya no podía postular a ser campeón, porque disputó el tercer y cuarto puesto, al día siguiente llegó. Y por supuesto, siempre, como ahora en el Mundial, todos los jugadores se levantan más tarde, están cansados, además habíamos perdido. Y esa casa tenía dos entradas. Esa es la anécdota que va a contar Jaime, ¿no? Claro, es que él dice que llegó allá y pensó que esto era una cosa medianamente organizada, que aunque no había avisado que era, pero si llegaba el presidente de la República, bueno, alguna. Pero parece que entró por un lugar. Por la puerta de servicio. Que resultó ser la cocina, hombre. Y me encontré con una serie de gente. Y Leonel Sánchez, de repente, empezó a gritar por todas las piezas, despiértese, despiértese, hay que vestirse, porque está el presidente de la República. ¿Dónde está en el living? No, está en la cocina, sentado. Con Jorge Alessandro. Con el chofer, solamente. Estaban los dos solos. Estaban solos, nadie. Y bueno, por supuesto, no nos equipamos. De uniforme fuimos al living y nos felicitó por la actuación y por lo que se había hecho. Pero sobre todo bonito haber ido después que haya perdido Chile, porque en general los chilenos somos poco entusiastas. Se acordaba mucho de ese gesto, era Fernando Riera. Siempre nos recordaba, decía, bueno, en el momento que todo el mundo prácticamente ya se había perdido la ilusión de ser campeón, tuvo ese gesto Jorge Alessandro. Ministro, y usted que... En ese lío sí que no me metería. Jaime, usted que ha sido siempre ferviente, o fue ferviente admirador o es ferviente admirador de don Jorge Alessandro y tomaba antejuntas, ¿alguna vez don Jorge hablaba de fútbol? ¿Hablaron ustedes de fútbol? ¿Le gustaba el fútbol a don Jorge? No, la verdad es que hablamos una sola vez nomás, porque le pregunté si le gustaba el fútbol y me dijo... No. No. Me dijo, si no se trata, hombre, de que me guste o no. No entiendo nada, absolutamente nada de fútbol. Después de eso... En realidad... Pero sin embargo en el campeonato mundial que hubo en Chile cuando el año 62, él tuvo que inaugurarlo. Hizo un discurso de menos de un minuto, de casi 30 segundos, lo declaró inaugurado y nada más. Y se pensó que ya no volvía más, pero como Chile dio una gran sorpresa, llegó a las semifinales, fue al partido con Brasil, en que Chile quedó eliminado ahí en las semifinales, en un partido que fue muy emocionante. Y tuvo un gesto muy simpático que Tito lo debe recordar, que fue a ver a la selección manejando su automóvil, un día inesperadamente, sin prensa, sin nada, llegó hasta donde estaba concentrada la selección, allá en la calle Hernando Magallanes, por ahí arriba... En Colón. En Colón, por ahí arriba. Hernando Magallanes, por ahí arriba. En Colón. Y fue el día siguiente que perdimos con Brasil. Ese fue el mérito mayor. El primer partido que Chile ya no podía postular a ser campeón, porque disputó el tercer y cuarto puesto, al día siguiente llegó... Y por supuesto, siempre, como ahora en el Mundial, todos los jugadores se levantan más tarde, están cansados, además habíamos perdido. Y esa casa tenía dos entradas. Esa es la anécdota que va a contar Jaime, ¿no? Claro, es que él dice que llegó allá y pensó que esto era una cosa medianamente organizada, que aunque no había avisado que era, pero si llegaba el presidente de la República, bueno, alguna, pero parece que entró por un lugar... Por la puerta de servicio. ...que resultó ser la cocina, hombre. Y me encontré con una serie de gente. Y Leonel Sánchez, de repente, empezó a gritar por todas las piezas, despiértese, despiértese, hay que vestirse, porque está el presidente de la República, ¿dónde está en el living? No, está en la cocina, sentado, con Jorge Alessandro, con el chofer, con el chofer solamente. Iban los dos solos. Solo, nadie... Y bueno, por supuesto, no nos equipamos de uniforme, fuimos al living y nos felicitó por la actuación y por lo que se había hecho. Pero sobre todo bonito haber ido después que haya perdido Chile, ¿por qué? En general, los chilenos somos poco entusiastas. Se acordaba mucho de ese gesto, era Fernando Riera. Siempre nos recordaba, decía, bueno, en el momento que todo el mundo, prácticamente, ya se había perdido la ilusión de ser campeón, tuvo ese gesto Jorge Alessandro. Ministro, yo sé que... Gracias.